Es para ti, hoy Dios te va a confirmar, hoy Dios te va a compromisar, lleno, lleno Oh, llena, 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 llena Espíritu Santo, Espíritu Santo Fuego, fuego, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios Recibe, recibe, si Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Oh, lléname, lléname, oh, marini, soy Llena, 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 lleno Hay fuego, hay fuego para ti, hay para ti Abre tu labio, cantale al corazón Aquí está él, aquí está él, aquí está él Recibe, recibe Llena, 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 llena Que el mundo vea, que el mundo vea, que aquí en el movimiento hay poder de Dios Hay poder de Dios, el Espíritu de Dios se mueve Recibe, 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 recibe Ahora, llena, 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 llena para ti, para ti, para ti, para ti Llena, 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 llena hay fuego, hay fuego, hay fuego, hay fuego, llena, 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 llena en cualquier lugar ador a Dios Aleluya recibe el Espíritu Santo en carguer en camarita 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 tu que mi hijo van a camarita suban allá ¡Oh! ¡Oh gloria! ¡Oh gloria! ¡Poder del Espíritu Santo! ¡Poder del Espíritu Santo! ¡Oh gloria! ¡Oh gloria! ¡Oh gloria! ¡Oh gloria! ¡Oh Santo! ¡Oh gloria! 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 Te capacita, te habla, te prepara, te da los dones espirituales y recibe ministerios. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Oh, gloria! ¡Damos gloria a Dios, hermano! ¡De gloria a Dios! ¡De gloria a Dios! ¡De gloria, de gloria a Dios! Aquí estamos en este lugar que se ha convertido en un lugar terrible. ¡Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo!